Desde la Vocalía de Atención Primaria hemos elaborado un programa de formación acorde a las necesidades que hemos detectado y vemos día a día que necesitamos en nuestro ejercicio clínico para mejorar la asistencia al paciente. Contamos contigo, queremos además que pueda acceder todo el médico que ejerce en la atención primaria de una forma eficiente, fácil y por supuesto con la máxima calidad, todos los cursos son acreditados tanto en el formato presencial como en el formato mixto como en el formato online. Contamos contigo, muchas gracias.